Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Mangos del mamey y bizcocho, piñas, piña dulce como azúcar, cosechadas en la loma del caney. Llevo rico mango del mamey y piñas que deliciosas son como labios de mujer. Música Donde vivió el Simón Rey, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del caney? Música Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas, marañones y mamones?